El ciclista madrileño ha estado, como les decíamos, esta mañana en la capital cacereña para presentar el documental que grabó hace unos meses con el equipo Avanzamos para el ciclismo. Mucha expectación ha levantado entre los más jóvenes que han estado cerca de Sastre para conocer de primera mano sus métodos de entrenamiento y cómo se prepara para una carrera de tres semanas. Un Oscar en Cáceres, todo un campeón del Tour de Francia, ha compartido jornada con los más jóvenes. Así es, Carlos Sastre, que pasaba esta mañana por la capital cacereña, ha venido a presentar un documental que grabó en Ávila, pero con un equipo de nuestra región. Muchos han sido los que se han acercado para ver de cerca al campeón del Tour de Francia 2008. El ciclista Dertzer Veloz les ha explicado cómo se prepara para una gran carrera de tres semanas y ha incentivado a los más jóvenes a que practiquen deporte. Sobre la operación Galgo no se ha querido pronunciar hasta que no haya sentencia firme. Sí se ha pronunciado sobre las acusaciones de dopaje que el periodista José María García ha vertido sobre Miguel Induray. Yo creo que siempre hay gente interesada en hablar de cosas que antes o después tienen una resolución, sea el tipo que sea. Yo creo que la especulación es tan sumamente grande y somos tan sumamente débiles en ese sentido los ciclistas que se especula demasiado.